Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta lectura. Vamos a conocer cuáles son los mensajes de tus ángeles, de tus arcángeles. Vamos a iniciar con la energía de tus maestros ascendidos, la energía que el tarot en este momento quiere enviar, una energía de una información, de una comunicación, de una revelación que tienen para ti. Quiero decirte que si has llegado hasta esta lectura, no es casualidad, el universo confabula para que tú recibas el mensaje. Así que vamos a entrar rápidamente de lleno con la energía del tarot y vamos a comenzar directamente con los mensajes que el universo tiene para ti. Así que muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a comenzar. Comenzaste con la energía del viaje. Tienes la carta de personas que han estado traicionando tu energía. Siento que estás rodeado y tú le has estado cerrando la puerta a personas malintencionadas. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Tienes familia en esta lectura. Tienes familia en esta lectura. Tienes la energía de personas. Tú tienes energía de personas. Dicen las cartas que se han estado siendo las víctimas. Me hablan de personas de tu propia familia. Siento que tú estás en una etapa de tu vida que estás dejando atrás. Me hablan las cartas que estás dejando atrás familia. Tienes personas a tu alrededor. Siento que aquí hay algo que tú has estado buscando una solución. Siento que te tuviste que alejar de alguien o has tomado decisiones de cerrarle la puerta a personas que han sido totalmente traidoras. Tienes personas que han estado detrás de esta máscara. Aquí hay algo que también siento que estás buscando una solución. Tienes personas dentro de tu propio entorno o personas muy cercanas a ti. De las cuales tú has estado. Me hablan las cartas de familia. Siento que estás buscando también solución a algún tipo de problema. Aquí hay algo que también estoy viendo dentro de tu energía. Que estás como muy pensativo. Aquí siento que tú estás muy pensativo. Y tienes personas también que quieren buscar. Me dicen las cartas. Personas de tu familia. Personas traidoras. Que también quieren ir a buscar también en tu casa. Como para buscar algún tipo de ataque. Veo personas que quieren venir a tu casa a buscar algún tipo de conflicto. Personas que también se han quedado en tu casa. Personas que también, dice la carta del viaje, han viajado también estas personas contigo. Estas personas quieren buscar nuevamente conflicto contigo. Siento que tú estás en esta energía. Me marca mucho que tú estás para uno. Tú has estado corriendo peligro con personas que han estado muy cerca de ti. Han ido a tu casa. Dicen las cartas. Y aquí hay personas que están planificando. Ir a tu casa para ir a atacarte. Me hablan que vienen personas a buscar conflictos contigo. Tienes personas como que han estado buscando algún tipo de enfrentamiento. Siento que también tú te estás defendiendo de personas que han estado en tu vida causándote algún tipo de desequilibrio. Tienes familia que tú le estás cerrando la puerta a familia tuya. Tienes personas, me hablan de una mujer muy fuerte en tu lectura que ha estado detrás de brujería en tu propia familia. Y siento que tú tienes una persona o varias personas que han estado buscando cómo llegar a tu vida nuevamente para enfrentarte, para provocarte. Y también te estoy viendo que tú te estás defendiendo. O tú tuviste también, dicen las cartas, que luchar con una situación de alejarte, algo que no avanzaba en tu vida, siento que también está a la energía de la puerta de un avance o de una comunicación. Porque aquí hay algo que te va a permitir también avanzar. Dicen las cartas que estás dando los pasos correctos de alejarte de las personas equivocadas. También siento que esta carta me habla mucho que tú te estás defendiendo de situaciones de las cuales ahora le estás dando la espalda, que tuviste que luchar contra personas de personas muy cercanas a ti. Me hablan de energías kármicas también para otros que han estado dentro de tus avances. Vamos a ver quiénes son estas personas con la energía de tus ángeles. Mensajes de tus ángeles. Sí, tienes la energía de... Y tú tienes la carta del amor. Yo quiero decirte que tú has estado luchando. Me hablan muy fuerte. Quiero decirte algo. A ti te han estado atacando muy fuertemente con brujería. Siento que tú has estado viviendo para unos que tú has estado tocando fondo. Tienes a San Miguel de Arcángel. Tienes la energía del Arcángel Uriel. Tienes la energía del Arcángel Miguel. Tienes la carta de la energía del Arcángel Rafael. Siento que has estado atacando a tu propia familia. Tienes energías también kármicas. Siento que tú te estás defendiendo y tienes que luchar. Te veo en una lucha espiritual también para unos y para otros de personas que te quieren ir a atacar directamente. Me dicen las cartas que tienes familia muy fuerte en tu vida y tienes personas a tu alrededor que te siguen haciendo brujería. Me dice esta carta que en la gran mayoría del colectivo aquí hay energías que aún tu vida o las energías de tu abundancia, tu energía espiritual está siendo atacada y está corriendo peligro. Me remarca mucho que estás bajo un ataque de brujería y siento que no solamente eres tú. Incluye tu energía de familia, incluye energías de personas que te están viendo bien, energías de personas que te están concentrándose en quitarte o robarte lo paz. Quiero decirte que te han estado atacando tu dinero, han estado atacando tu trabajo, han estado atacando tu salud. Siento que tienes fuertes ataques, incluso unos de ustedes han estado con la energía para unos de buscar algún tipo de diagnósticos médicos, chequeos médicos, algo tú has estado también sintiendo. Siento que hay un ataque muy directo en contra de tu vida y en contra de tu salud, pero sobre todo en contra de todo lo que tú has estado luchando, todo lo que te pertenece o todos los esfuerzos que tú has estado haciendo para salir hacia adelante. Aquí hay personas que están batallando en tu contra con encantamientos. Tienes brujería que San Miguel de Arcángel me dice que es tu regente. Aquí hay batallas espirituales donde tú estás corriendo riesgo. Me hablan unos de ustedes que están en el presente y siento que ahora mismo en tu vida no ha pasado nada significativo de lo cual estas personas han estado planeando y planificando y estratégicamente movilizándose con encantamientos directamente en tu contra. Siento que son energías muy pesadas, dicen las cartas y tienen la energía de la sangre de Cristo en este momento que te está protegiendo de estas mismas personas. Vamos a ver quiénes son estas personas que yo estoy viendo en esta lectura. Siento que estás todavía. Siento que uno de ustedes ha estado lidiando o saliendo de esta etapa, de este proceso, porque has estado también saliendo de estas personas. Has estado tomando las estrategias, has estado tomando los pasos correctos, pero tú tienes todavía. Siento que la gran mayoría del colectivo tú todavía tienes energías donde la gran mayoría de ustedes aparentemente hay una falsa paz o aparentemente aquí hay un silencio donde tú piensas que estas personas han seguido su vida. Quiero decirte que no. Esta energía de este silencio o este aparente silencio que tú no sabes nada de estas personas significa que estas personas están bajo la energía de volver a volver con un ataque en tu contra. Es como si estas personas con la carta del encantamiento, es como si la energía de estas personas quieren volver a contraatacar tu energía y me marca mucho que tú has estado corriendo peligro con estos entornos o directamente a escondidas. Estas personas quieren que tu vida corra peligro. Vamos a ver quiénes son estas personas que quieren que tu vida corra peligro. Vamos a ver quiénes son estas personas que veo aquí. Tienes la carta de las de copas. Tienes la carta del cinco de copas. Y siento que tú tienes la energía de la sangre de Cristo es lo que te está cubriendo. Dicen las cartas de personas que han estado haciendo invocaciones. Tienes energía. Me dicen las cartas que tienes dos mujeres en esta lectura que han estado invocando tu energía para uno. Siento que es tu propia familia. Y siento que también tienes energías kármicas. Me hablan de una madre y de una hija. Veo dos mujeres en esta lectura. Una madre, una hija. Puede ser una energía kármica con tu suegra. Puede ser también una hermana con tu propia madre porque veo familia en esta lectura. Me hablan fuertemente familia y sobre todo personas que han estado muy cercanas también a ti. Tienes energías de Aries y Leo Sagitario muy fuertes en esta lectura. Tienes energías de Aries, Cáncer, Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes energías de Pisces en esta lectura. Tienes energías. Yo siento que tú te has estado defendiendo y has estado luchando. Y la lucha que tú has estado teniendo me hablan de dos mujeres. Una madre y una hija. Dicen las cartas que tú tienes estas personas todavía. Aquí hay una situación que tú has estado viviendo y para otros siento que la espiritualidad que te protege ha estado liberándote de estos peligros que estas personas te están acechando en el silencio y en la oscuridad. Siento que aquí hay una suegra, posiblemente una hermana, tu prima, también en otro de los casos, pero son personas muy cercanas a ti. Siento que también son personas que han ido a tu casa. Son personas que saben en esta lectura información tuya. Incluso quiero decirte que estas personas tienen una foto tuya. Incluso quiero decirte que aquí hay personas que fueron a buscar pertenencias de un familiar tuyo. Dicen las cartas que aquí fueron dos personas a buscar pertenencias de un familiar tuyo que falleció. Y me marcan que el familiar tuyo que falleció es una mujer y es una mujer que te protege dentro del plano espiritual. Forma parte de tu energía ancestral que te está protegiendo. Siento que estas personas están bajo una planificación que tiene que ver mucho detrás del dinero. Aquí hay una situación del dinero o aquí hay una situación de envidia que te quieren sacar de algún lugar. Te quieren sacar del medio, de algún sitio. Y quiero decirte que tú tienes también en esta lectura, tú tienes una energía a tu alrededor que te protege y es un aura de protección muy fuerte que estas dos mujeres quieren sacar y quieren tumbar tu energía de fortaleza. Quieren tumbar tu energía de equilibrio porque así estas personas quieren entrar a tu vida causando algún tipo de desequilibrio para que estas energías puedan penetrarte y entrar a tu campo energético. Quiero decirte que tu aura de protección también es muy fuerte. Y estas dos mujeres quieren ir incluso, quieren ir a estas personas a tu propia casa a buscarte problemas. Tienes personas que quieren nuevamente, emperadores. Me hablan de energías kármicas, me hablan de familiares tuyos. Que siento que el dinero, aquí hay personas que han estado movilizando el dinero, pagándole a personas para que te vigilen. Aquí tú tienes personas que han estado pagando energéticamente para que cosas que te pertenezcan a ti, a dar un giro al destino y que todas las cosas que por derecho te pertenecen a ti causaron la energía del caos y el conflicto. Quiero decirte que a tu vida tienes personas que quieren volver y regresar a tu casa, pero es para levantarte problemas. Yo siento que aquí, en otro de los casos, ya han ido estas personas a buscarte problemas. Veo amenazas que te han hecho. Y veo también energías de personas que quieren robar también tu paz. Y estas dos personas en particular que me marcan muy fuertemente en tu lectura. Estas dos personas que estoy viendo en esta energía. Tienes energías de Aries Leo Sagitario. Tienes energía de Cáncer Scorpio Pisces en esta lectura. Que han estado buscando tu energía. O la energía de un emperador Tauro. Aries también ha estado para unos. Tienes Tauro, Virgo y Capricornio. Bueno, quiero decirte que estas personas han ido para unos a buscar problemas o hacia esos que estas personas van a buscarte. Siento que esta energía de buscar algún tipo de discordia es para causarte algún tipo de paz o de desequilibrio. Wow, qué fuerte lo que te tengo que decir. Tú tienes una reina de espadas y tú tienes dos mujeres en esta lectura. Tienes una reina de espadas y una reina de bastos. Aquí tú tienes personas, tienes energía también de acuario. Yo quiero decirte algo. Tú tienes dos personas que están acudiendo a la energía y me marcan de una mujer. Esta mujer le han llevado la energía de tu foto. Tú tienes una reina de bastos y una reina de espadas. Y siento que estas son las dos mujeres que estoy viendo en esta lectura. Aquí hay dos personas que están muy fijadas y siento que es la energía femenina para otros. Aquí para otros puede ser la energía de una kármica con una pareja también en otro de los casos. Que quieren ir a tu casa para unos o han estado atacando tu casa o han estado atacando tu salud, llenándote de problemas. De cosas que también quiero decirte que aquí hay personas que tú has ido a preguntar en uno de los casos de tu propia familia. Tú has ido a preguntar o tú has ido diciéndole a estas personas como tú te has estado sintiendo. Y estas mismas personas de tu propio entorno dicen que tú te estás volviendo loco, que tú te estás volviendo loca, que las cosas que tú estás viendo no son, que las cosas que tú percibes no lo son. Y hoy en día tú te estás sintiendo, pero quiero decirte que tu energía está correcta, que aquí no hay energía de ninguna locura. O sea, es estas mismas personas que no quieren que tú te percates y que tú te des cuenta que parte de este entorno forma parte de la energía de la brujería que te están atacando. Siento que también has hecho muchos sacrificios por estas personas que ahora, como estas personas no te han podido quitar algo, a estas personas que también estaban detrás de tu paz y detrás de tu energía, personas que también te sacaban, también en otros de los casos, en cara a algún tipo de ayuda. Son personas de tu entorno y me marcan personas muy cercanas a ti o personas que de una forma u otra, personas alrededor tuyo dejaron entrar estas energías. Cosas de las cuales tú no pudiste tener también algún tipo de control. Me hablan una relación de tres, alguien que dejó entrar una tercera energía. Que esto no tiene que ver con el control de las situaciones que tú tenías de las personas que entran a tu propia vida o a tu propia energía, sino que a través de otra persona entra la energía de algún tipo de brujería o entra algún tipo de persona que trabaja con la brujería. Y de a raíz de esta persona que entra, comienzan los problemas y las amenazas en tu vida. Personas que comenzaron a robarte la paz. Y veo que estas dos personas también se han llegado, también de parte de tu familia, han estado en la energía de la victimización. Personas que se victimizan. Y tú hiciste sacrificios por estas personas, dicen las cartas. Me hablan personas o un entorno muy cercano también a ti. Tienes copas, tienes muchas personas que fue cercana a ti. Personas que tú querías, personas que fueron muy importantes de tu vida. Personas que tú te diste cuenta que a pesar de que tú, aún cuando luchas con los sentimientos que tú tienes, aún por estas personas, te has dado cuenta que por encima de que estas personas, todavía tú tengas sentimiento de que quisieras que este familiar cambie, esta persona de tu, en un matrimonio o en una relación, o personas de tu allegado entorno cambien, son las mismas personas que están detrás de tu propia destrucción. Siento que has estado corriendo un fuerte peligro. También me hablan de personas de tu propio entorno, pero también siento que tienes personas que alguien dejó entrar a tu propia relación. Tiene que ver con alguien que se metió en tu relación. Y siento que estas dos personas, en la gran mayoría del colectivo, son dos personas, posiblemente son tres personas con la carta de tres de copas. Que siento que estas personas, en uno de los casos, son las mismas personas que se pasan también criticándote. Para poner a otras personas también en tu contra, para trabajar en tu contra, dicen las cartas, para poner a estas mismas personas haciéndose las víctimas, colocando personas en tu contra. Tanto personas que te conocen, y hasta personas que no te conocen, te detesten, dicen las cartas. Viene justicia divina, tienes la carta de la justicia, tienes energía de Libra. Tienes la carta de la fuerza. Tienes la carta de un nueve de espadas. Tienes la carta de un seis de oros, la carta de la energía de Leo, Libra. Tienes la carta de él, cinco de espadas, nueve de espadas. Tú has visto como tu salud, dicen las cartas, que tú has visto como tu salud, también en otro de los casos ha sido atacado con energías de brujería. Tienes energía de Géminis también en esta lectura. Yo quiero decirte que aquí yo veo que estas personas han estado también, mira la carta que tú tienes. Tú tienes personas que han estado bloqueando tus caminos, tienes un nueve de espadas. Personas que te detestan, personas que dicen las cartas que tú has estado bajo riesgo y bajo peligro. Porque estas personas han estado bloqueando tus caminos, pagando, dicen las cartas. Que estas personas han ido a pagar en altares con el cinco de espadas. Que te quieren y te necesitan sacar de un lugar. Que te quieren y te necesitan sacar de un sitio. Tú tienes la fuerza, pero has estado luchando con muchas adversidades. Incluso también quiero decirte que unos de ustedes han estado, aquí hay un ataque energético o demoníaco que han estado tratando de causarte algún tipo de bloqueo o de accidente inesperado. Cosas que siento que tú has estado percibiendo. La energía de la oscuridad y de la maldad a tu alrededor. Me dicen también las cartas que aquí hay una persona que ha estado criticándote, que ha estado, me dicen, pagando de altar en altar. Pagando brujerías en tu contra. Mira la energía que tienes y tienes varias personas. Tienes personas de las cuales tú tienes energías de entidades que se tratan en tu vida de bloquear tus caminos. Alguien que se metió en tu relación también para otros. Personas que se hacen las víctimas de tu propia familia para otros. Siento que también estos caminos que te han estado bloqueando y han estado corriendo tu vida a peligro. También siento que han estado estas mismas personas yendo a pagar en altares. Que te quieren, me dicen las cartas, causar algún tipo de desequilibrio. Incluso hasta sacarte del camino. Estas personas, quiero decirte algo. Tú tienes estas personas que estas personas siguen pagando estos altares. Son personas que tienen una vida totalmente oculta. Son unas personas que se visten de energías de Dios. Y estas personas que están yendo a la energía de altares. Haciendo sus propios planes con la carta del 5 de espada. Personas que se hacen las víctimas. Personas que le hablan muy mal de ti a otras personas a tus espaldas. Personas que dicen que tú eres la persona que les ha estado haciendo brujería. Aquí hay personas que han tratado de cambiar todo lo que han hecho directamente en tu contra. Incluso aquí yo veo que estas personas, la gran mayoría del colectivo, tú no tienes contacto con estas personas. Estas personas siento que te van a consultar y que llevan tu energía a altares. Tienes familiares. Incluso aquí hay personas que se han unido en contra tuya. Uniones para dañar tu vida. Planificaciones en tu contra. Siento que tú tienes dos mujeres, dicen en estas cartas, que fueron a la energía de un hombre. Un hombre que los llevó al cementerio. Tienes la energía de la muerte y esto fue durante la noche. Y se remarca mucho una reina de espada que durante tres personas acuden durante la noche para hacerte trabajos energéticos. Por eso es que tú no estabas avanzando. Por eso es que tú te has estado sintiendo mal. Por eso es que cada vez que tú tratas de salir hacia adelante una situación, pérdidas de trabajo, pérdidas emocionales. Personas que te quieren decir que lo que tú estás viendo de brujería no es real, que es de tu mente. Personas que te quieren también llevar a algún tipo de locura. Siento que aquí hay dos mujeres detrás de una energía, sobre todo con tu foto. Me marcan las cartas que tú tienes una energía de personas que han ido al cementerio a sacar pertenencias de un familiar tuyo que murió. Estas personas fueron a este cementerio a celebrar esta energía de brujería. Desde que estas personas fueron a la energía del cementerio, a ti te han estado pasando cosas muy feas. Sobre todo una energía de desgano, problemas en tu salud, pérdidas de trabajo, pérdidas de energía, pérdidas también de situaciones de proyectos que tú tienes. Energías de las cosas que tú declaras y manifiestas algo. Y esta energía es como si te escuchara y automáticamente estos ataques energéticos se levantan. Espíritus en esta lectura que están todo el tiempo enviándote para saber directamente de que tú tienes energías de personas que envían espíritus durante la noche. Para que estén vigilando tu energía y toda esta energía de información se lleve a este mismo altar de todas las cosas que están. Es como si fuera un proyecto de día a día lo que tienen estas personas en tu contra. También estoy viendo que aquí hay energías de trabajos energéticos. Personas de tu familia que te quieren quitar de un trabajo, que te quieren sacar de una casa, que te quieren sacar también para otros del carril. Tienes energía Aries, Leo Sagitario, tienes energía de Pisces, tienes energía de Scorpio, tienes Aries, Leo Sagitario, tienes energía de Libra, tienes energía de Géminis, Acuario, Leo en esta lectura, Tauro en esta lectura. Y estas personas, dos mujeres o tres, me hablan las cartas que han ido a consultarte. Aquí hay dos personas que son las energías que más han querido llevar tu alegría a tristeza. Tu paz en desequilibrio. Si observas la carta, esta es la energía que te han estado enviando. Has estado corriendo peligro porque han estado pagando en altares, porque te quieren y necesitan sacarte de un lugar, dicen las cartas. Aquí hay trabajo, me habla el cinco de copas, que es como si quisieran, es como si estas personas quisieran enfermarte. Es como si estas personas durante la noche estos trabajos se activan. Aquí hay una energía, es como si fuera la magia negra. Con la carta de la muerte han ido a sacar y retirar objetos de un familiar tuyo y me hablan que es una mujer fallecida. Para que tú te enfermes con energías de magia negra porque te quieren ver mal. Aquí yo siento que tú has estado a punto también con la carta del cinco de copas de dejarlo todo. Para que tú te canses, para que tú pierdas la fe. Aquí hay otro de los casos para que tú no creas en que Dios va a hacer justicia en tu vida. Yo quiero decirte que la justicia de Dios está de camino, que la justicia de Dios está a la puerta de la energía de estas personas que están pagando en altares. Tienes dos mujeres en esta lectura que han estado pagando en altares. Siento que esto es lo que te quieren, hay energías en tu alrededor, es para que te canses, para que tú lo dejes todo, para que tú le hagas el camino fácil a la energía de la brujería que te están enviando en tu vida, en tu salud. Y siento que esto te está atacando no solamente por un lado, tú tienes familia, pero tú tienes una persona que salió de tu vida, se fue con alguien más. Y ahora esta persona tiene también los ojos puestos en ti. Es como que a esta persona no le salió nada bien, tú todavía te estás levantando o emocionalmente estás saliendo hacia adelante. Y ahora esta persona que no está nada de bien, que está en una energía de muerte, la persona que estaba contigo no le ha ido nada de bien. Porque esta persona nunca tuvo suerte, esta persona nunca tuvo la energía de salir hacia adelante, con la persona que se reodió lo hundieron o lo hundieron más. Y ahora esta persona también tiene la energía de estar observando tu vida, tienes energías kármicas que están furiosas porque le están dando la espalda. Y todos los ojos y toda la envidia están puestos sobre ti porque siento que estás corriendo peligro. Y siento que estas personas quieren llevarte incluso hasta energías de locura. Para otros siento que te has estado haciendo algún tipo de chequeo para saber cómo está tu energía, porque sientes y percibes que hay un ataque espiritual. En otro de los casos siento que has ido a algún tipo de chequeo médico para algunos de ustedes. Para otros siento que has estado intuyendo y has estado preguntándole también a las mismas personas de tu familia que te estaban atacando. Te diste cuenta que en uno de los casos tu intuición te alertó y te dijo que eran estas mismas personas. Te diste cuenta también de cómo estas personas te contestaban, te hablaban. De cómo estas personas también se escondían y era por la misma brujería que te estaban haciendo. Porque siento que estas personas no te podían ayudar porque si estaban pidiendo destruirte, estas personas no te podían ayudar. Y te daban la espalda y no te contestaban las llamadas familiares tuyos. Incluso hasta una relación tuya que tú tenías que decía que no le gustaba la brujería. Hoy en día esta persona está metida en la brujería. Haciéndote brujería a ti, uno de ustedes, porque sabe que no puede volver contigo. Y como no puede volver contigo, quiere arruinar tus oportunidades, quiere arruinar este nuevo inicio contigo. Siento que estas personas, de muchas formas espiritualmente, tienes el 8-8. Aquí hay personas que también están con la imaginación muy presente de imaginarse cómo tu vida, cómo van a ser estas personas para desvivirte. Cómo estas personas te van a quitar del camino. Cómo estas personas energéticamente te van a estar cerrando también estos caminos con la carta del 8 de espadas. Tienes la carta del 8 de copas. Aquí es pérdidas de personas que han estado vigilando tu energía y cómo te van a quitar las cosas, dicen las cartas. Planificando desde el pensamiento. Siento también que en otro de los casos tú tienes a alguien que te quiere sacar de un lugar. Tú tienes a alguien que se imagina sacándote de un lugar o de un entorno. De sacándote o haciéndote hacia un lado o sacarte del medio de algo. Porque estas personas quieren venir a llevarte todo lo que es tuyo. Estas personas quieren sacarte del carril porque les molesta que tú has tenido una protección, que tú tienes triunfo y que estas personas no han podido entrar o penetrar en esta energía. En otro de los casos quiero comunicarte que aquí hay dos mujeres que fueron a buscar huesos o pertenencias de una familiar tuya. Y es una mujer que ha sido muy cercana a ti, que ha sido una persona fallecida. Y siento que esto es para uno, es una suegra. Me marcan la carta que es una energía de una suegra que fue a acudir a este mismo cementerio porque esta persona no es de tu familia. La persona que estoy viendo que fue a buscar huesos de cementerio o energías de una pertenencia. Me hablan de una energía kármica y me hablan de una suegra o una energía de la familia política, de la persona que estaba contigo. Alguien kármico que tiene tu foto a través de la persona que estaba contigo. Y acuden con un hombre, dicen las cartas, que acuden con un hombre durante la noche y tienes una energía kármica que tiene tu foto. Mira la carta de la iluminación que tiene. Con eso esta persona y tiene una pertenencia también de un familiar tuyo en su mano. Y estas personas con la carta de la muerte fueron a buscarlo. Y esta mujer pagó también para retirar estas pertenencias del cementerio. Siento que aquí hay personas que necesitaban estos objetos junto con algo para llevarte a la energía de la muerte. Porque son personas que no son familiares tuyos. Para unos de ustedes es familia política y para otros es energía kármica. Siento que también aquí hay muchos flancos que te han estado atacando. Tú has estado corriendo peligro, dicen las cartas. Y tú estás de pie porque el mundo espiritual es quien te está teniendo de pie. Tienes una suegra, tienes una nuera también para otros. La hija del hijo tuyo o el hermano tuyo se casó con una mujer que ha estado trabajando la energía de la brujería con pertenencias de personas muertas familiares tuyos. También quiero decirte que aquí hay la energía de un brujo donde aquí hay una persona que le están diciendo que acude a este lugar porque esta persona le garantizan. Aquí hay personas que le llevaron a estas dos mujeres donde le dijeron vea donde esta persona que es esta energía de muerte. Que le garantiza los trabajos, dicen las cartas. Que le garantiza el trabajo con tu foto. Y también siento que para uno de ustedes ha sentido la intuición de que tu vida ha estado pasando, corriendo peligro. Siento que has estado sintiendo, por eso siento que eres energía de Géminis Libre Acuario. Has estado con la espada porque tú has estado presintiendo que lo que tú has estado sintiendo no es normal. Lo que tú has estado viviendo no es normal. Siento que aquí tú estás corriendo para uno bajo un peligro. Que aquí hay personas que están esperando ver tu caída o han estado incluso. Aquí hay personas que han estado esperando ver que tú cometas un error. Que tú hagas algo para darle una oportunidad a que esta energía entre a tu casa y a tu vida. Personas que van a comprar estas personas en los altares. Estas dos mujeres fueron a la energía de este brujo. Tienes un mago. Y estas personas han querido pedir y han estado pidiendo bloquear tu energía. Tienes tres ochos en esta lectura. Ocho de copas, ocho de espadas, ocho de oros. Trabajando para bloquear tus caminos. Aquí yo siento que hay un brujo que quiero comunicarte. Este brujo tomó la pertenencia de este familiar tuyo y lo puso en una mesa. Esta mujer siento que puso el dinero sobre la mesa. Y estas dos mujeres dijeron, yo quiero que tu consultante perdieras la vida. Dicen las cartas, poder entrar a tu casa. Porque estas personas dicen las cartas que eso sería su gran victoria. Y siento que este brujo puso todos los objetos, toda la energía tuya en un altar. Siento que estas personas fueron con la petición de traer del trabajo. Ocho de oro, el dinero que dieron para este trabajo. Y me dicen las cartas que aquí esta energía de este brujo, cuando vio tu energía, percibió algo muy diferente. Incluso aquí yo quiero decirte que estas mismas personas que han estado energéticamente con la carta del 10 de espada son personas energéticamente que han estado tratando de fluir con lo que le estaba diciendo el brujo. Incluso aquí hay una de estas dos mujeres que salió con miedo. Aquí hay una persona, aquí hay una mujer que salió con rabia de este lugar. Y aquí hay una mujer que salió con miedo de este lugar. ¿Qué es lo que está viendo? Está la energía de este brujo. Este brujo está viendo tu protección. Y este brujo, me dicen también que este brujo vio tu energía y percibió tu energía a través de tu foto. Y le dijo a esta persona que tú eres una persona o una energía de mucha protección espiritual. Aquí hay una mujer que va a seguir intentando, dicen las cartas. Y aquí hay una advertencia que le dijo también este brujo. Tú tienes una energía de una presencia de una persona fallecida, dicen las cartas. Tú tienes una mujer que salió con gran terror, pero otra de estas personas no, dicen en esta lectura. Aquí hay alguien que va a seguir insistiendo en cerrarte también los caminos. Siento que aquí me dicen también las cartas. Que esta misma energía sintió la protección de lo que te acompañaba y lo que le advirtió a estas personas. Es una energía de tres de espadas y un siete de espadas. Le dijo a esta persona que cuando esta misma energía comenzó a hacer este trabajo en esta mesa. Este trabajo, esta misma persona comenzó a sentir una energía de temor. Y hablo de la energía de la persona que le pagan este trabajo. Esta persona comenzó a ver la energía de quien te acompaña. Esta persona vio a la energía de San Miguel de Arcángel. Esta persona vio a la energía del Arcángel Metatrón sobre tu vida. Aquí yo siento que esto es una energía donde comienza esta persona a levantarte y a formar este trabajo en tu contra. Y comenzó una energía de temor a rodearle a esta misma persona. Comenzó esta persona, una persona que nunca te ha visto presencialmente, comenzó a percibir tu energía. Incluso esta misma persona que te comenzó a hacer este trabajo de energía, sintió este terror que comenzó a correr también por su cuerpo. Y comenzó a sentir cuando tenía la foto en su propia mano, tu foto, dicen las cartas. Tienes mucho cuidado, le dijo esta persona. Aquí hay alguien que le dijo esta energía, este brujo le dijo que tienes un tres de espadas. Le dijo esta persona, tú y dos personas más tienen que tener mucho cuidado. Aquí hay alguien que sí tomó temor. Pero les advirtió y le dijo, tienes que tener mucho cuidado con lo que están pretendiendo hacer. Le dijo a estas personas que todo lo que te han estado haciendo se les va a devolver. Tienes un tres de espadas. Y le advirtió también a estas personas que no se esperaba encontrar la protección que vio en ti. Aquí yo siento que esto también no se esperaba también las personas que estaban alrededor esperando que esta brujería funcionara. Le dijo también energéticamente que la protección que tú tienes es una energía muy grande. Que lo que te protege en esta lectura ha estado en tu vida manifestando protección. Tienes la carta del 10 de oros, 2 de copas. Tienes la carta de la energía de la sacerdotisa. Si, tienes una mujer. Tienes la carta del 5 de oros. Y tienes la carta del 4 de espadas. Tienes la carta de las ruedas de la fortuna. ¡Wow! Yo quiero decirte que esta misma persona tiene la energía del 5 de oros. Dos mujeres que salieron totalmente aturdidas. Una mujer que salió con la noticia de que tú tienes una protección espiritual. Aquí hay una mujer que le dijeron que va a terminar en desgracia. Siento que aquí hay personas en esta lectura que tú soltaste. Tienes la carta del mundo. Sí, sí tú soltaste. Pero tú tienes una mujer que sigue trabajando tu energía. Y siento que también esta persona lo que le está diciendo es que lo que te está protegiendo es muy grande. Tú tienes la carta del sol. Le dijo esta persona. Le dijo esta misma energía. Incluso esta persona le devolvió, le puso todo el dinero en la misma mesa del altar. Y le dijo a esta persona, llévate la energía. Le dijo, llévate tus pertenencias, llévate la energía. Dos mujeres que salieron de allí totalmente aturdidas. Aquí hay una advertencia también que le dijo que esta persona tampoco esperaba encontrar que lo que te protege a ti ha puesto una espada de protección sobre tu cabeza. Que está cortando constantemente las energías, se lo dijo esta persona. Esta persona comenzó a percibir tu energía y tu foto. Tienes Aries Leo Sagitario en esta lectura. Y siento que las energías le dijo también que no le iba a servir de nada seguir atacándote. Que lo que buscaban estas personas era llevarse su propia desgracia. Quiero decirte que esta misma persona la miró fijamente y le dio la espalda. También estoy viendo. Este mismo brujo le dio la espalda y le dijo, ten tu dinero en la misma mesa. Siento que también. Esta persona se fue mirando esta casa. Le dio la espalda a esta misma persona. Siento que esta misma energía le dijo, ten tu dinero. Hay otras personas que te pueden hacer este trabajo. Porque esta persona le dijo, yo no lo voy a hacer. Le dijo, ten tu dinero porque yo no lo voy a hacer. Y se lo dio frente a la misma mesa a esta mujer. Le dio a esta mujer esta misma mesa y aquí hay personas que se fueron. Una de estas personas se fue totalmente aturdida. Aquí hay alguien que también le dijo que no le iba a hacer este trabajo. Incluso le dijo a esta persona, le dijo que tenían también que tener mucho cuidado. Le dijo con el cinco de oros. Le dijo, tienen que tener mucho cuidado porque todo se les va a terminar devolviendo. Que si seguían por este camino del cinco de oros iban a terminar muy mal. Me dicen también que esta persona, el miedo que sintió, o una de estas mujeres sintió la energía de este mismo miedo. Y le dio las pertenencias. Porque estas dos personas salieron con las pertenencias del familiar, un familiar tuyo y tu foto. De una mujer fallecida es las pertenencias que estas personas fueron a desenterrar. De un trabajo, le dijo esta persona, le dijo, el trabajo que tú estás pidiendo es un trabajo peligroso. Siento que aquí hay alguien que quiere seguir renovando energéticamente trabajos en tu contra para que alguien no se acerque a tu vida. También siento que aquí hay personas que si fueron familiares tuyos o energías kármicas o una suegra que mandó a sacar o pagar para que un ritual de tu propio familiar fuera extraído para hacer este trabajo también en tu contra. Y este trabajo es para utilizar el linaje familiar para utilizarlo en tu contra. Quiero decirte que lo que le dijo también a estas personas que no quiere, también en esta lectura, este mismo brujo le dijo, yo no quiero estar en tus zapatos. Porque esta persona se lo advirtió. Incluso aquí en esta misma energía se lo dijo sobre todo a una mujer que está muy obsesionada con seguir haciéndote trabajo. Y le dijo que este camino que esta mujer está tomando es un camino de destrucción. Tienes una torre. Le dijo que todo en esta lectura que te ha estado haciendo que no quiere estar en sus zapatos porque el karma que ha levantado con muertos va a terminar pagando con la muerte. Le dijo también a este brujo que le vio la misma avaricia. Este hombre que estoy viendo aquí, aquí hay una mujer que salió marchándose de esta mesa con su dinero, si te observas, aquí hay un bolso que esta persona tiene en su mano. Esta persona tuvo que llevarse el dinero de la mesa porque esta persona le dio la espalda y le dijo a esta persona que no quiere tener nada que ver ni con el karma que van a llevarse, ni quiere estar en los zapatos de estas personas también porque levantaron muertos, muertos en esta lectura. Y le dijo a estas personas que van a pagar, le dijo también en esta carta que vio la avaricia, sobre todo de esta mujer, vio la avaricia y vio la energía tan desmedida del odio que tenía en tu contra. Vio a estas dos personas como estaban desesperadas por atacar tu energía y también siento que todo lo que estaban haciendo, le dijo también que no les iba a funcionar con la carta de la torre, todo va a caer hacia abajo, que no les ha funcionado, que no quiere nada que ver con tu energía y quiero decirte que esta persona vio un familiar tuyo en la foto también. Quiero decirte que esta energía vio un familiar tuyo en la foto, vio la energía tuya de lo que te protege, vio la energía del arcángel Miguel en tu lectura, vio la avaricia también que está detrás de estas personas. Incluso quiero decirte algo, este mismo brujo vio que estas personas habían también hecho el mismo ritual que querían contigo, hacerte de desvivirte y de utilizar la energía de familiares muertos para levantar brujería en tu contra y sacar a personas del camino. Ya no es la primera vez que lo han hecho. Dicen las cartas que lo han hecho más de otra ocasión. Lo que pasa es que quien te protege a ti es más grande que la persona que había trabajado previamente, porque eran personas que estaban con la misma frecuencia que estas personas, con la energía de un 5 de oro. O sea, aquí hay personas que esta energía han desvivido y siento que esta persona vio la protección que tú tienes. Tienes la carta del sol, vio los arcángeles en tu lectura, vio un familiar tuyo que te está protegiendo. Y esta mujer, dicen las cartas, que se fueron con gran odio, levantaron un odio. Tú tienes el juicio, dicen las cartas que el juicio lo levantaron. Tienes la espada sobre tu cabeza, dicen las cartas. Y todo lo que dicen en esta lectura que estoy viendo es que lo que le dijo es que todo lo que te habían estado, o pensaron que estaba avanzando, o pensando que estas personas iban a tener una buena vida, que se iban a dar la vida de lujo, que iban a vivir una vida disfrutando las cosas que te quitaron o que estaban haciendo. Dicen la carta del mismo juicio que estas personas tú las vas a ver caer. Dicen las cartas que estas personas tú las viste en un momento dado como disfrutaban y celebraban las cosas que te habían quitado, las brujerías que te estaban haciendo, las desgracias que estas personas te estaban enviando. Y aquí hay personas donde aquí hay un terror, hay un terror que estas personas salieron de este lugar, hay un juicio que estas personas van a enfrentar, hay miedo que estas personas han estado en esta lectura. Los que celebraron están en este momento en miedo. Aquí hay algo que esto se les volteó en su contra, dice la carta. Esto se les volteó y aquí me dicen las cartas que estas mismas personas, una de estas personas salió con mucho temor de lo que va a venir, de lo que les viene. Y siento que aquí hay otra persona que salió con furia, que insiste esta persona en seguir levantándote en altares. Quiero comunicarte que aquí hay algo de una muerte que estas personas van a estar viviendo. Siento que esto no fue una simple advertencia. Siento que esto es más que una advertencia. Siento que esto es un juicio que ya ha sido bajado y descendido porque no solamente estas personas han seguido insistiendo en tu energía o en atacar en tu energía, sino que estas personas han llevado tu vida a que tú corras riesgos. Incluso a que tú para unos han estado deseándote tu propia muerte, sacándote del lugar o queriéndote sacar de un sitio. Y hoy en día te estás manifestando tu paz, tu equilibrio, tu fortaleza, tus nuevas oportunidades. Quiero decirte que lo que camina contigo, el mismo brujo lo vio. Lo que camina contigo es San Miguel de Arcángel. Lo que camina contigo es el Arcángel Metatrón. Tienes energías de promesa de abundancia. Tienes energías de promesa de una nueva vida. Tienes energías de promesas de sanación a tu vida. Tienes energía del sol. Dicen las cartas que sobre tu cabeza está la espada de San Miguel de Arcángel. Tienes el as de espadas. Tienes un juicio que enfrentan tus enemigos. Y siento que este mismo brujo le dio la espalda, dejó ese dinero en esa misma mesa y dijo, hay otras personas que pueden hacer este trabajo. Esta persona dijo que no, porque esta persona no iba a arriesgar la maldición que iba a caer sobre esta persona. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Namasté.